Música Ainda mujer Que domina mis sentidos con solo calma y piel Y como a mí también A otro hombre esto no puede suceder Que solo por un beso se puede enamorar Si necesita de abrace, solo no es darles gozarse No pido las flechas atrás Y solo por un beso con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo a mi feliz Y ni siquiera la conozco bien Y eso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo, por tal alegría Por los besos de su voz ya voy haciendo con Dios Alcanza las estrellas de emoción Una largarita, vamos a largarita, vamos a largarita Vamos a largarita, vamos a largarita Una largarita, vamos a largarita Vamos a largarita, vamos a largarita, vamos a largarita Vamos a largarita, vamos a largarita, vamos a largarita Vamos a largarita, vamos a largarita, vamos a largarita Y los que no saben, se quedan con sus colegas Fascinando en la derecha, vamos a largarita, vamos a largarita Vamos a largarita, vamos a largarita, vamos a largarita En la derecha, vamos a largarita, vamos a largarita Vamos a largarita, vamos a largarita, vamos a largarita Vamos a largarita, vamos a largarita, vamos a largarita